Yo le di vida a esta tierra, escarbándole hasta el firme Levantando las cosechas, ahora mis clientes no exigen Soy el jefe de una plaza, lo diré en confianza, solo este detalle Soy el chaca de la sierra, el patrón de muchos y mi nombre es Jaime Lo curioso de las cosas, que hoy me miran diferente Mezclado entre las personas, de dinero e influyentes Ya no me ven caminando, como en otros años, bajo aquel solazo Ahora me ven escoltado, y en carros del año, ya no ando descalzo Se acuerdan del campesino, que van a andarse acordando Si antes no era conocido, porque no tenía un centavo Sigo siendo el mismo hombre, el de aquellos tiempos como lo fui ayer El sacrificio y las hombres, que fueron bastantes, se volvió poder La crónica son los hechos, y en los tiempos de las aguas No más verdeaban los cerros, ni la vida me cambiaba Me hice un socio de respeto, desafía al gobierno y ahora me respeta Y aquellos burros de carga, los fui reemplazando por mis avionetas Y siempre ayudo al que puedo, también al que lo merece Si alguien se pasa de vivo, no lo vuelve a hacer dos veces Para proteger mi vida, tengo gente activa, la envidia es corriente Quiero mucho a mi familia, Dios me la bendiga y me la cuide siempre Se acuerdan del campesino, que van a andarse acordando Si ahora soy reconocido, soy un chaca respetado Pero soy el mismo hombre, el de aquellos tiempos como lo fui ayer El sacrificio y las hombres, que fueron bastantes, se hizo riqueza y poder